Háblame Señor, aquí estoy Mírame Señor, quiero entregarme hoy a Ti Toma Tú mis manos Señor Quieres el servicio de Tu amor Llevar al mundo Tu verdad Mírame Señor, aquí estoy Quiero estar contigo hasta el final Un libro de vivir La alegría de vivir La razón de existir Quiero estar contigo hasta el final Descubrir tu dulce amor Has guardado para mí El bello que hay en Ti Oh Jesús Quiero estar contigo hasta el final Señor Señor Quieres el servicio de Tu amor Llevar al mundo Tu verdad Mírame Señor, aquí estoy Quiero estar contigo hasta el final Un libro de vivir Un libro de vivir Quiero estar contigo hasta el final Que no veo yo que hay en Ti Oh Jesús Quiero estar contigo hasta el final Un libro de vivir Quiero estar contigo hasta el final Un libro de vivir Quiero estar contigo hasta el final Un libro de vivir Quiero estar contigo hasta el final Un libro de vivir Quiero estar contigo hasta el final